Papá, tú eres tan inteligente como Iron Man, tan fuerte como Mosh, también como Superman. Te amo tres millones, no lo podría cambiar, eres mi papá. Papá, tú eres tan valiente como Spiderman, te haces fuerte y grande como Amar, eres mi superhéroe. Papá, te amo papá, papá, te amo papá, papá, te amo papá, papá, te amo papá. Papá, tú eres tan inteligente como Iron Man, tan fuerte como Mosh, también como Superman. Te amo tres millones, no lo podría cambiar, eres mi papá. Papá, tú eres tan valiente como Spiderman, te haces fuerte y grande como Amar, eres mi superhéroe. Papá, te amo papá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!